Escuchamos la opinión de un televidente. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, adelante. Ah, sí, me escucha. La opinión mía sobre el aumento del pasaje, yo estoy de acuerdo porque es que el gobierno toda la semana le sube, le sube. Tiene no sé cuántos meses subiendo, lo que el pueblo tiene que lanzarse a las calles a quemar el país por las cuatro esquinas, para que se deje tanta vagabundería. Y el señor que llamó de los dominicanos que están fuera, esos dominicanos saben más que ese que habló de lo que está pasando aquí en el país, que ellos mandan remesas y abusan con ellos. Cuando ellos se fueron, el país no estaba tan endeudado como lo tiene Danilo. Danilo, lo que ha hecho Danilo no es un secreto, Danilo va a pasar a la historia como el gobierno más corrupto, más ladrón, más sinvergüenza y más tapador de la impunidad. Porque lo que se está viviendo aquí nunca se ha vivido. Ha indudado el país, más que cuando Trujillo va y esa gente va allá, para robarse los cuantos. Porque no es verdad, el 4% se lo robaron, que va de un tour con las escuelas para que vea el desorden que hicieron con las escuelas. Todo es un negocio, el otro que estaba en educación hizo su negocio y ahora este está haciendo su negocio y se va a dedicarse a su campaña. ¿De qué progreso a qué está hablando? Si aquí no hay agua, no hay luz, los hospitales vacíos porque nada más es la fachada, no hay aspirina, no hay nada en los hospitales. Ya hacen un hospital, lo inauguran sin nada dentro. Eso es igual que una boca sin dientes, una boca vacía. Estos son los hospitales y eso debe ser más serio porque nosotros que estamos aquí somos los que sabemos lo que está pasando. Ellos también saben porque tienen familia, ellos no se reconectan de su país. Ellos están bien conectados con su país y saben lo que aquí se está pasando. Y hay que protestar porque lo que Danilo está haciendo es un abuso. Cuando Jorge Blanco se protestó y se hizo un reú grandísimo porque era el pelé de que estaba en la oposición, porque ahí sí son ellos grandes, rabiosos. Ahí sí saben si son ellos buenos, buenos ladronazos toditos.